El recinto de mármol abrió sus puertas a la obra ganadora del certamen, el mágico teatro de la muerte de Raúl Tamés, y a dos piezas seleccionadas por el jurado, Ítaca, X y no X de Laura Vera, mención especial del jurado, y teorías duplicadas de Erika Méndez. Sí, tiene que ver con la física cuántica, la teoría del doble cuántico, que todo está duplicado, y que podemos acceder a los futuros potenciales por ese doble que tenemos, que anda viviendo esos futuros que creamos con nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestra intención. Creo que los temas que yo recuerdo de haber visto danza es del amor, de la muerte, de expresiones más humanas, pero no tan abstracto, matemático, como... Es que yo estudié ingeniería, tal vez puede ser físico-matemático estudié, entonces tengo mucho el tema de la matemática en la vida. Generalmente nuestros trabajos siempre buscan esa línea de reflexión, y de mostrar cosas de nuestro contexto cultural y nuestro contexto social, básicamente. La mayoría de nuestras obras hablan plural porque para mí no es un trabajo que hice yo sola, hubo una colaboración muy fuerte con los bailarines y con el compositor. Nos basamos primero en una serie de historias que contaron migrantes, que fueron de Honduras, Guatemala y México. Ellos cuentan su historia del viaje hacia la frontera, entonces ellos viven muchas situaciones en este viaje, pero es un viaje donde ellos no logran cruzar. Digamos que suceden muchas cosas en el momento de este viaje, cuando toman el tren. El mágico teatro de la muerte. Está basada en ciertas memorias que tengo de libros y referencias que me han impactado, en particular del lobo estepario de G.C. Entonces, son cuatro personajes que están en este teatro, en un teatro mágico, que se dan cuenta de eso, y como en el ángel exterminador, y en la gran metáfora, no pueden abandonar el lugar. Se dan cuenta que ya no pueden salir, aunque las puertas están abiertas. Saben que ya se les agotó ese líquido vital. Entonces, transitan allí y viven sus últimos momentos, y hay una mujer de verde, que yo pongo así, la mujer de verde, que les da la noticia y que anuncia el drama. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.